Compatriotas, a todos ustedes, primero mis felicitaciones porque hoy día ustedes forman parte de este proyecto de lo que son los colegios de alto rendimiento y que los estamos descentralizando a nivel nacional. Vengo con Nadine, vengo con Jaime y con todo el equipo que hoy día nos acompaña a visitar Tacna, saludar el esfuerzo de Omar, nuestro presidente regional, y también el esfuerzo de los padres y madres de familia que están aquí. Yo creo que este esfuerzo debió haberse hecho hace décadas. Lo que pasa es que el Perú no se construyó en base a la educación. Nuestra historia es una historia en la cual salimos de la dominación española y entramos a ser un país primario exportador, un país exportador de minerales, un país exportador de recursos naturales. Entonces, la educación en ese momento no era importante. Era importante para una élite de la población que eran los futuros administradores de nuestra nación, pero no se masificó la educación de calidad. Hoy día, gran parte de la desigualdad que se da en el Perú se crea en la educación. Por ejemplo, el bachillerato internacional. El bachillerato internacional es ese estándar internacional en el nivel educativo con dominio de idiomas que permite a un estudiante del Perú postular e ingresar automáticamente a una universidad en Inglaterra, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, etc. Hoy día, en el Perú, ese bachillerato internacional lo tienen los colegios de categoría A, le llaman la categoría A, que son los más caros. Por lo tanto, son prohibitivos para el bolsillo de la población emergente. Este proyecto incluye ahora el bachillerato internacional. Va a permitir que los hijos del pueblo también puedan acceder a una calidad educativa de nivel internacional y que eso asegure una formación profesional de primera y que va a redundar en el desarrollo nacional. Eso es lo que esperamos de ustedes, que ustedes nos ayuden a sacar adelante al país. Como hijo, nuestra amiguita cajamarquina, un mundo más justo. Eso es lo que queremos crear. Pero hay que empezar cuanto antes y hay que avanzar. Y eso es lo que estamos trabajando. La educación es la principal herramienta que nos va a sacar de la pobreza. Hemos apostado a todo. Hemos apostado fundamentalmente a salir de la pobreza a través de los recursos naturales. Y no lo hemos logrado. Hemos avanzado, sí. Porque el Perú es un país bendecido de recursos naturales. Donde ustedes escarben, encuentran algo. Si no es oro, encuentran cobre, encuentran plata o encuentran otros recursos. Por lo tanto, algo de eso también ha servido para seguir avanzando. Pero podemos mirar el futuro solamente con la explotación minera, con la explotación de recursos naturales. Yo creo que no. Porque eso nos hace depender de la variación de precios de los mercados internacionales. Es por esto que este gobierno nacionalista lo que ha planteado es al país la diversificación productiva. Fortalecer los procesos de industrialización. Y todo esto en base a lo que es la educación, la innovación y la mejora en la calidad de la enseñanza. Es por esto que para nosotros, como gobierno, la educación no es solamente un tema sectorial. Es un tema multisectorial. Ese es un nuevo enfoque que le damos a la educación. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos Jalihuarma, que es este programa que hoy día entrega más de 3 millones de raciones diarias en colegios públicos, desayuno y almuerzo. ¿Eso para qué es? Es para la educación. Por lo tanto, también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se suma a la tarea de mejorar la educación en el país. Cuando hemos creado el principio de que a inicios del año deben pasar un examen médico, los chicos, las chicas que entran al colegio, y su aseguramiento en el seguro integral de salud, son esfuerzos que hace el Ministerio de Salud, pero en pos de la educación. Como verán ustedes, es un esfuerzo multisectorial. Cuando trabajamos con vivienda, construcción y saneamiento, para fortalecer e impulsar los proyectos de agua y desagüe en los colegios, eso también es un esfuerzo multisectorial que nos permite darle mejor calidad a la educación. Y cuando trabajamos en la educación, con una serie de programas, como es por ejemplo este programa de Rutas Solidarias. Rutas Solidarias se aplica en los colegios rurales, donde un niño o una niña se demora 40 minutos hasta una hora en ir de su casa al colegio. Y de regreso son otros 40 minutos. Y cada día pierden o dedican más de una hora, casi dos horas, solamente a desplazarse de su casa al colegio. Rutas Solidarias lo que hace es darles bicicletas a los colegios para que proporcionen estas bicicletas a los chicos y chicas, y que vayan en bicicleta a sus casas y viceversa. Y que los fines de semana puedan hacer deporte, puedan practicar ciclismo. De tal manera que es un programa que hoy día el Ministerio de Educación le está dando a los colegios públicos en el área rural. Para este año, Jaime, creo que son 50 mil bicicletas que estamos comprando para los colegios. De tal manera que los chicos también se mantengan atletas, se mantengan bien físicamente. Pero además de esto, les estamos comprando las bibliotecas para cada colegio. Bibliotecas porque cuando hemos recorrido el país, encontramos las bibliotecas en los colegios, eran los textos ya viejitos del Ministerio de Educación. Nosotros queremos que lean las obras de Ciro Alegría, de Arguedas, de Vargas Llosa, que lean la historia del Perú, que lean otras historias, que lean y se cultiven. Y para eso tenemos que fortalecer la biblioteca escolar, para cultivar el hábito de la lectura. Pero además de esto, ya estamos trabajando con Jaime un programa para la adquisición de tablets para los colegios, a fin de que también puedan tener una ayuda de instrucción en los colegios públicos. Además de esto, nosotros estamos trabajando para la recuperación de la jornada escolar de 45 horas semanales. Pero para estos colegios de alto rendimiento, tengo entendido que son 60 horas, ¿no? Muy bien, y que sean aprovechables estas 60 horas. Además de esto, estamos hoy día anunciando que este año estamos interviniendo mil colegios, aproximadamente un poco más de mil colegios, que son la construcción, la intervención del Ministerio de Educación en aproximadamente tres colegios por día, porque hay un déficit de más de 60 mil millones de soles en lo que es infraestructura educativa. Porque como decía al principio, el Perú no vivió de la educación, entonces la educación no era una inversión, sino era un gasto. Y como era un gasto, había que gastar menos. Y como había que gastar menos, y había más chicos que iban al colegio, porque en los 60, en los 70, la población no eran 30 millones, eran menos. Entonces, se optó por lo más fácil, era utilizar el colegio en dos o tres turnos, pero reduciendo, recortando las horas, la jornada escolar, para que entren tres turnos o dos turnos, había que hacer una secundaria de cuatro horas o cinco horas. Eso ha creado un problema en la calidad de la enseñanza, particularmente en secundaria. Y eso jala también a las universidades, porque entonces el nivel para que ingresen los chicos que vienen de estos colegios, no es el adecuado. Y crea, pues, las academias preuniversitarias, para completar eso que el Estado no les dio, para complementar ese vacío que quedó. Entonces, hoy día, lo que estamos construyendo es una nueva visión del país. Una visión en que el Perú no debe depender a futuro de las políticas extractivas, de lo que es los recursos naturales. Son fundamentales, son importantes, sí. Pero el Perú debe depender fundamentalmente de la inteligencia de los jóvenes, de la inteligencia y la capacidad empresarial, trabajadora de su pueblo. Ese es el principal instrumento, es el principal instrumento para el desarrollo del país. Hoy día, el Perú es un país de renta media. Hemos dejado de ser un país pobre. Pero eso es en promedio. El promedio, el hombre promedio, la mujer promedio, es la semisuma aritmética de varias personas. Por lo tanto, este gobierno no trabaja solamente con promedios, trabaja con personas. Viajamos todos los días al país. Ayer hemos estado inaugurando un colegio en Piura, en el distrito de La Matanza. Y el sábado pasado hemos estado en Pacaipampa, en Piura también, inaugurando otro colegio. No descansamos así, porque la educación tiene que mantenerse, tiene que irse construyendo progresivamente, porque necesitamos apostar en la educación. Es por esto que, por primera vez en la historia republicana, desde que somos república aproximadamente ya nos acercamos al bicentenario, la primera vez que el Estado peruano se atreve a superar la valla del 3% del Producto Bruto Interno, se está dando ahora. Hoy día estamos en más de 3.5% del Producto Bruto Interno para la educación. Eso jamás se había hecho. Jamás se había hecho. Vuelvo a repetir, porque se consideraba la educación como un gasto. Porque para sacar carbón, sacar oro o plata de un socavón, no se necesita tener título universitario, ni siquiera de un tecnológico superior, ni siquiera secundaria completa. Hoy día tenemos que entender que el Perú no va a seguir adelante si no logramos articular e incluir a millones de jóvenes que no han tenido oportunidades y que hoy día esos jóvenes son padres de familia y que sus hijos no van a tener oportunidades. Necesitamos nosotros como Estado acompañar a los padres de familia, a trabajar con ellos para que sus hijos puedan sacarnos a todos de la pobreza y puedan ser el motor de una nueva economía, de una economía que nos transforme en un país mejor, en un país de mejor calidad de vida. Es por esto que estamos invirtiendo en la educación. Antes de este gobierno no existía en el Perú un sistema nacional de becas. ¿A nadie se le ocurrió? ¿Nadie pensaba en eso? ¿O es que a nadie le daba la importancia a darle una beca de estudio a los jóvenes con escasos recursos, pero que tienen ganas de seguir estudiando? Yo creo en lo segundo. Creo que no era un problema que no se dieran cuenta la comunidad y la clase política, sino que el enfoque que tenían del desarrollo de la buena marcha de un país no iba por la educación, iba por la explotación de recursos naturales. Por lo tanto, crear un sistema nacional de becas no era lo importante. Nosotros discrepamos respetuosamente con este tipo de pensamientos y hemos transformado, queremos hacer una revolución de la educación. Pero una revolución bien hecha, con responsabilidad. Y es por esto que hemos creado el sistema nacional de becas. Hoy día este sistema nacional de becas, que incluye beca 18, beca Presidente de la República, beca Abraham, beca para las comunidades que fueron golpeadas por la violencia, beca para los licenciados, beca para los maestros, beca, un sistema nacional de becas, beca Excelencia, nos permite tener hoy día más de 32.000 beneficiarios y cerramos el año con más de 50.000. Porque justamente este año hemos hecho concursar a jóvenes 25.000 plazas. Así que este año debemos cerrar en más de 50.000. Y tenemos chicos, chicas, que están estudiando en las mejores universidades del mundo. Porque eso es lo que se merece nuestra gente. Y así vamos a seguir trabajando. Y además de esto, lo que se viene también es el famoso crédito universitario. Para los jóvenes que no califican en el sistema de focalización de hogares de extrema pobreza, el famoso CISFO. ¿Qué pasa con esos jóvenes que no califican para las becas? Pero no tienen la plata para hacer su educación superior. ¿Cómo podemos ayudarlos? Con un crédito universitario. Con un crédito blanco para que los chicos puedan sacar ese crédito y estudiar. De tal manera que ningún joven en el Perú se quede sin estudiar. Que nadie pueda decir que no se le está dando la oportunidad. Tenemos que avanzar en esta tarea. Y lo que se viene, lo que se viene es otro programa más que le he pedido a Jaime, que es la beca para los jóvenes que desertaron de la secundaria. Quiero que terminen su secundaria y que hagan una carrera técnica juntas. Así que tú me dices cuándo lo lanzamos, Jaime. Mucho tiempo, mucho tiempo, Jaime. Jaime cree que todavía está en el Banco Mundial. No, ya estás acá. Jaime mismo, él viene, él es beca también has tenido, ¿no? Pero beca de una fundación extranjera, ¿no? Porque acá no había becas. Entonces, todos necesitamos una oportunidad. Nadie se ha hecho solo en la vida. Nadie que ha tenido éxito puede decir que se ha hecho solo. A unos lo ayudan sus padres, otros sus amigos, etc. La educación, lo que estamos construyendo hoy día, es un enfoque multisectorial de la educación, un aumento sustancial en lo que es el presupuesto educativo, construir colegios con una plataforma de servicios. Me preocupo desde cómo va a su casa el chico. Porque cuando he sido soldado, he vivido en comunidades. ¿Alguien conoce Chayapalca? ¿Los padres de familia conocen? Ahí he vivido más de un año. Eso es 4.500 metros de altura. Ahí he estado cerca, Livini, por el Titire, por la Caldera del Diablo, ahí he estado yo. ¿Juliaca conocen Juliaca? Muchos vienen de allá seguramente. Bueno, allí también he vivido. Entonces, yo he visto, he visto y he estado en zonas de emergencia, he estado en la cordillera del Cóndor, viviendo con comunidades nativas. Y no saben el problema que es para un chico llegar a su colegio. En Pampaenza. ¿Alguien conoce Pampaenza? No conoce. ¿Dónde está la directora? Hay que regalarles, Jaime, un mapa del Perú, para que vean dónde están las comunidades también. Entonces, allí, por ejemplo, esas comunidades vienen de otras comunidades y tienen que dormir ahí porque ahí hacen la secundaria. Y la comunidad tiene que construir como puede un albergue y alimentarlos como pueden, porque regresar a su comunidad son un día, dos días. Entonces, la gente que quiere estudiar, los chicos que quieren salir adelante, se cuentan por cientos de miles por millones. Lo que pasa es que necesitamos un Estado más sensible, que se preocupe a esos jóvenes que quieren salir adelante. Estamos construyendo un país en el cual van a haber oportunidades, de tal manera que esos sueños que ustedes tuvieron, juntos podamos hacer realidad. Juntos tenemos que trabajar para que el sueño, que son nuestros hijos, sea una realidad para el futuro del país. Eso es lo que queremos hacer, Nadine. Eso es lo que quiero hacer yo, porque somos una familia, también tengo hijos, y los veo a ustedes como si fueran mis hijos, y quiero darles todas las oportunidades que yo puedo brindar a mis hijos. Por eso es que para nosotros es vital la transformación del país a través de la educación. Ese es el camino real, el camino que han seguido todas las naciones del primer mundo. Y ese es el camino que el Perú va a seguir adelante. Es por esto que dentro de las políticas que hemos venido construyendo, hoy día puedo señalar que vamos consolidando ya dos políticas, transformando dos políticas que eran políticas de gobierno en políticas de Estado. O sea, políticas permanentes. Es la educación y la política social. Y yo creo que ese es el camino correcto. Hoy día hemos marcado un golpe de timón a lo que ha sido la política tradicional de la educación. Hoy día, y lo digo así, no creo que haya ningún gobierno en el futuro que se atreva a reducir el presupuesto de educación, que se atreva a quitar el Sistema Nacional de Becas, que se atreva a quitarles Jalí Huarma, que se atreva a quitarles Rutas Solidarias, que se atreva a quitarles las tablets, que se atreva a quitarles la jornada de 45 horas, que se atreva a quitarles los colegios. Eso no va a pasar. Esto ya se queda como una política permanente del Estado peruano. Y la otra es la política social. No creo que haya algún gobierno que intente siquiera tocar los programas sociales. Desde Pensión 65, que cuando llegamos no había. Hoy día ya tienen su Pensión 65. Y hoy día los chicos, chicas, de la primera infancia, de 0 a 3 años, todos tienen automáticamente el aseguramiento del SIS. Seguimos construyendo CUNAMAS y todos los programas sociales que hemos venido mencionando. Esa es otra política de Estado que se queda para el país. Y que esa nadie la debe tocar. Porque todos tenemos que defenderla. Muchas gracias a todos ustedes.